Lo veamos al inicio, siguen las protestas, siguen los fuertes enfrentamientos en Venezuela, esto luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo. Elecciones que el presidente Nicolás Maduro dice que él ganó. Esta tarde, desde un balcón en el Palacio de Miraflores, Maduro culpó de toda la violencia a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González. Ya lo había hecho, pero hoy lo hizo de manera más contundente. El fascismo se desató, los hemos contenido. Formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. Aquí lo esperen Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Ese es el discurso de un demócrata. Ese es el discurso de un demócrata. Y de quien dice haber ganado, de quien se dice tranquilo y no preocupado. Por cierto, que en medio del pleito entre Maduro y Elon Musk, del que hablábamos ayer por las elecciones del domingo, Maduro perdió ya su verificación en la cuenta de X de la cual es dueño Musk. Le quitaron la palomita plateada, que es la indicativa de verificación de todos los presidentes y mandatarios del mundo. Le dejaron solo la palomita azul como la de cualquier persona común y corriente. Debe estar muy preocupado Maduro por eso. ¿Qué pasó en El Ángel? En El Ángel de la Independencia hubo protesta a Ciro para rechazar los resultados electorales de Venezuela. Eran unas 250 personas, principalmente ciudadanos venezolanos, migrantes y exiliados, por supuesto. Desplegaron una bandera de su país, mantas, pancartas en contra de la reelección de Nicolás Maduro. No bloquearon la circulación sobre paseo de la reforma, se concentraron en la escalinata, fue una marcha pacífica. Y ahí estuvieron por lo menos unas dos horas y se retiraron. Venezuela hoy. Importantísima la posición de los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México. Y de México. Repito, 48 horas después no declaran ganador a Nicolás Maduro. Vamos a ver mañana.